¡Gracias! Vamos a coger esta de rico. Un pinto, ¿vale? Bueno, la siguiente forma ya lo que tenéis que hacer, mientras la de rico es, ataros una zapatilla con la otra. Pero... no vamos a dejar que yo se haga así uno con otro. No, no vamos a dejar así. Tito, eso te va a apretar el muro. Ya le da como ya. Tito que se ha reventado. Hacéis lo que nos daba, es más fácil lo de quitar. ¡Gracias! 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 no 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 no, la zona de la mitad para los toros venga, cuando yo diga ya vale ¿Por qué estamos haciendo esto? Eeeeh, esa es la que se va a agarrar su juguete, la te treco. ¿Ese peli que cae en el choc? ¿Yo me cae en el choc? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se van a agarrar su juguete? ¿Yo hay fractal? Vaya. ¿Pasa por acá ya? Mira, ahí está. ¿Talta los fratales no va a aguantar? ¿Todo bien? 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 Yo pero estoy igual que yo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no, no sé. ¿Dónde? ¿Y por dónde? No, no, no. ¡No puedo, no! ¿Es la lapa? Es la lapa Toco y me voy ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! 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 Esto es frau! ¡Afuera! ¡Bravo! ¡Ya! 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 ¡Quieres que Здесь! Ahora cambio, he de peto, dárselo al otro equipo, ¿vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Pero, ¿qué es tu murano, tí? ¡Vení, vamos! ¡No! ¡No te pones ahí, tío! ¿Por qué? ¿No? Faltarse los cordones. ¿Por qué? No lo pones. ¿Por los muranos? ¡Vájale un café! ¡No lo pones! ¡No lo pones! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Un momento que he puesto esto de los dos manos Pienso Venga, preparado Listo Ya Tenéis 45 segundos ahí Uno Uno Tres, vamos, fuera Vamos, fuera, venga, venga ¿Qué es eso, venga? Vamos, aquí hay uno Aquí hay uno Martín ¡Venga! 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 Afuera del campo Está afuera del campo No, no, no Esto está afuera del campo No se han ganado No se han ganado No se han ganado No se han ganado Si lleváis 22 segundos ya han ganado Dos puntos para los de Mario ¡Como que caos! ¡Como que caos! ¡Esta vale a dos! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! Son dos partidas en una Son dos partidas en una ¡Esta vale dos puntos! ¡Eso, sí! ¿Cuánto tiempo ya ha puesto? ¡Vale! ¡Quebrada! ¿Eh? ¿Vale? 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 ¿Eh? Venga Pues seguimos igual Vamos a jugar aquí ¡Vale! 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 Dilo que da파�ky